En un día como hoy, en 1869, en Cuba, la Asamblea Patriótica de Camagüey declara abolida la esclavitud. En el año 1993, en los Estados Unidos, ocurre un atentado en el World Trade Center de Nueva York, dejando cinco víctimas mortales. Con fecha de hoy, en 1980, Egipto e Israel intercambian embajadores por primera vez. En el año 2004, en Estados Unidos, el gobierno elimina una prohibición de viajes a Libia, que duró 23 años. Y, en el año 1936, en Alemania, Hitler implementa un nuevo vehículo, práctico y de bajo costo, el escarabajo Volkswagen. A mí, como siempre, nos gusta recordar un poco lo que sucedió un día como hoy en la historia. Yo creo que la historia es parte de lo que va a ser nuestro futuro. Es bueno siempre recordar y también más adelante vamos a ver si tenemos algunos nacimientos por ahí de grandes y famosos que estaba chequeando. Señores, ahora sí los dejo con Carlos José. Y la última parte de una entrevista que usted no se puede perder a Puli Sequeira, que la vamos a ver, pero de enseguida. Adelante. Amigos, y seguimos aquí en Buenos Días Latino con el gran Puli Sequeira. Hoy vamos a seguir conversando acerca de su trayectoria, de su carrera, de todo lo que ha hecho para que la industria radial, y las comunicaciones en la Bahía de Tampa también hayan progresado. Y ya en esta última parte vamos a saber también qué es lo que está haciendo ahora en este momento. Así que Puli, una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días Latino. El placer es mío. Nos quedamos la última vez hablando de cuando empezaste en la W-Y-O-U, que se expandieron las horas de programación en la radio. No hubo problema, hubo, no hubo, no hubo, verdad, realmente no hubo problema. Si digo eso, no es verdad. Yo tuve la oportunidad de sacar una emisora yo, y con la ayuda de César Gózmar, pues salí en la emisora esa. ¿Radio Progreso? Radio Progreso. Recuerdo muy bien. Radio Progreso estuvimos ahí hasta que se presentó la persona esta que iba a comprar la emisora. Dije, bueno, yo voy a hacer otra cosa. Sencillamente voy a hacer otra cosa. Y busqué otra emisora, y de ahí en otra más, hasta que llegué por fin a la que era W-S-O-L, Radio Sol, que era la 1300, y que es ahora la Q-V-N. Este es el círculo, exacto. Esa es la Q-V-N, que había pasado a ser en inglés, ya no transmitía en español. Era, se había llamado la... T-Y-M. El Time Machine. Exacto. Time Machine. Ajá. Esa, esa que tú trabajaste. Yo me había ido, exacto, porque yo me había ido, cuando tú te fuiste de la Y.O.U., me fui a trabajar con Uri, que ahí fue donde yo trabajé con Uri, y estuve un año y pico, como casi dos años allí, pues ya Uri estaba medio enfermo cuando aquello. Sí, sí. Y todo, entonces esto, pero bueno, después yo también seguí mi trayectoria. Iban quedando vacíos algunos puestos y surgían otras estaciones, otros segmentos y otros formatos. Entonces, tú te volviste en una persona tan querida por las tabaqueras y por todas las personas que... Todas las industrias esas de tabaco, yo le decía a mis niñas. Sí, las niñas, exacto. Las despalilladoras de la tabaquería de, no sé, de Arturo Fuentes. Déjame decirte, yo decía que tenía un problema y me llamaban enseguida allá. Antes de retirarte de la emisora, pasa por aquí, que tenemos aquí una recolecta. Una colecta, 300, 400, 500 dólares. En aquel tiempo, sí. Entre aquellas mujeres que iban a trabajar, a ganarse. Ya no hay nada de eso aquí, esas fábricas de tabaco ya no existen. Todas las fábricas, como todo, todo ha cambiado muchísimo. Tampa es otra ciudad. ¿Cuántas personas, cuántas causas importantes en ciclones? Esto, cuando Mariel mismo... Bueno, aquí hicimos, Mariel hicimos una... ¿Te acuerdas? Oye, Mariel, hicimos, nos pusimos 24 horas en el aire atendiendo a la gente y con los micrófonos allá en los parques y en todas partes. Y el público de Tampa siempre te agradeció muchísimo todo lo que hiciste por ellos. Y has recibido muchísimos reconocimientos y premios. Entonces, cuéntanos cuáles han sido los momentos que tú consideras como los más importantes que has tenido en tu carrera. Vamos a decir la carrera radial, primeramente. Y después vamos a hablar del... La carrera radial fue que yo no pensé que el público me iba a aceptar. Yo no sé por qué yo llegué ahí, cómo llegué ahí, no lo sé. Verdaderamente fue así. Me sorprendí de ver que yo podía guiar a la comunidad a base de comunicación, que es lo que hace falta. Comunicación. Exacto. Con eso, tú vas a donde tú quieras, en la radio, sobre todo. Estoy más en la música ahora que en otra cosa. Ahora me doy cuenta que mi mamá tenía razón. Él me dijo, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de la música. Y yo le dije, yo ¿para qué quiero la música, mamá? Sí, así. Todo el mundo sabe. Él dice, tal número. ¿Quién lo compuso? Tú no lo sabes. Nadie nombra. Los cantantes cantan una cosa. Sí, esto es de Celia Cruz. ¿Quién te dijo que eso era de Celia Cruz? Eso no es de Celia Cruz. A mí se lo escribió Celia Cruz. Exactamente. Es importantísimo. Sin, sin, ¿cómo se llama? Compositores. Sin compositores. No hay música. Claro. No puede haberla. Si nadie le... Yo no tendría que tocar, yo no sé qué tocar, sino las cosas que han compuesto otros señores. Son importantísimos, Carlos. Son importantísimos darle la... Ponerlos en el lugar que se merecen. ¿Y en qué consiste este trabajo que están haciendo ustedes? Mira, él que lo que quería hacer era unas biografías musicales. Y empezamos. Me dijo, yo le dije, yo no sé si yo puedo hacer eso. Yo tengo que tocar música de todos los compositores. He hecho más de 300 arreglos. Ya no sé ni por dónde empezar ni cómo hacer. Pero siempre, no sé, salgo del apuro. Y estamos haciendo... O sea, tenemos 28 y dos que están en producción que ya están terminados. Increíble. Son 30 CDs. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Puli. Y me alegro mucho de tus éxitos. Gracias, gracias. Si hay alguien que verdaderamente te desea lo mejor... Yo lo sé. Soy yo y a todos los grupos que están contigo, que son muy gente que están trabajando muy fuerte y muy duro. Y se oye muy bien, para que lo sepa. Pues muchísimas gracias. Veniendo de ti, que eres una persona conocida ahora, te lo agradezco mucho. Yo creo. Yo soy sigo oyente, ahora me lo alargaron hasta las 9 y media. Está bien. Hasta las 9 y media, ahí estamos. Te digo, siempre te admiré, aunque a veces que trabajábamos en competencias, pero siempre te admiré mucho y te he respetado. No tenía... Una cosa no tenía nada que ver con la... Podríamos estar en la... Eres un gran ícono y eres una persona muy querida por Tampa y por todos los latinos. Y para mí de verdad ha sido un verdadero honor estar aquí hoy compartiendo contigo. Y nada, pues que Dios te bendiga. Oye, muchas gracias. Adelante, amigos. A mi amigo también. Amigos, buenos días latinos. Pues así concluimos esta visita especial con Gabriel Puli Sequeira. Este recorrido que hemos hecho a través de su vida, de su carrera musical, de su legado en la Bahía de Tampa, que ha sido muy importante. Y espero que ustedes lo hayan valorado y que lo hayan apreciado como lo aprecié yo. Así que a todos muchísimas gracias. Continuamos con más de Buenos Días, la verdad. Excelente, excelente, Carlos. Y sabes que, bueno, Roberto Ferrer está participando con él en este proyecto que él tiene, donde están poniendo en discos compactos la vida, biografía y música de diferentes compositores muy importantes en la música latinoamericana. Roberto Ferrer y él son los que empezaron este proyecto, así que Roberto Ferrer también está involucrado en esto. Puli Sequeira, bueno, aparte, muchísima gente lo conoce aquí en el área de la Bahía de Tampa y también a nivel de la Florida. Comenzó, vimos que comenzó también desde Miami. Pero Puli Sequeira hace tan solo unos días, la Casa Cuba, el señor Alfredo Moreno, le dio un reconocimiento importantísimo por 55 años en la música, que se dicen fáciles. Fáciles, pero 55 años, mi querido Gabriel Puli Sequeira, no se hace fácil. No, y te digo, hubiéramos tenido muchísimo, muchísimo más para hablar y compartir con ustedes sobre Puli Sequeira. Nos faltó la parte de cuando quien tocaba él con su orquesta, es que es una vida tan llena. Una persona, una credibilidad increíble en el área, que cada vez, como él mismo lo decía, tengo un problema y la gente salía a recaudar fondos para ayudar a Puli Sequeira en ese problema. Después, él fue el payback, el ayudar a los demás y, como dijo, durante el Mariel, durante los huracanes, durante cualquier problema que tenía algún grupo étnico, alguna persona, él estaba ahí. Es que la radio es eso y él nos demostró eso y por eso es tan importante que, como dijo José Martín, honrar honra. Y es tan importante que se destaquen las labores que han hecho personas como él, que han sentado las bases para lo que son los medios de comunicaciones que tenemos actualmente en la Bahía de Tampa. Aunque quizás muchos, quizás, se han ido por la parte más comercial y se han olvidado un poquito de lo que es la parte comunitaria, que es tan importante y eso fue lo que, sobre todo, hizo grande a Puli en la radio. En la parte como locutor radial, que él siempre estuvo ahí para la comunidad y todavía sigue estando ahí, porque a pesar de que no está trabajando en la radio, cuando lo llaman para amenizar con su música, cualquier cosa, ya sea para el edificio donde viven personas retiradas, para diferentes tipos de actividades que hacen falta, a él lo llaman y él siempre dice presente. Él nunca dice que no y de verdad estamos muy orgullosos de haber sido parte de esa entrevista y de haber traído a todos ustedes, quizás a las personas que no lo conozcan en el área de Orlando o a gente que son nuevas aquí en la Bahía de Tampa, lo importante que él ha hecho por la radio, por los medios de comunicación y la música. Sí, señores, esto era la historia de la radio aquí en Tampa, fue uno de los primeros. Ahora sí, es tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque hay muchos artistas que van a estar por aquí, así que no se vayan porque al regresar estará Aline Izquierdo con la vida y música del rey del pop, no te vayas. Y también más adelante lo último de las noticias y los deportes aquí en Buenos Aires Latino, así que ya volvemos.